Amigos, fíjense lo que me encontré, me encontré una vomitada, esta vomitada es de ácido gástrico, es amarillo porque es ácido gástrico y el que vomitó es Charlie, está allá, ven Charlie, Charlie, les quiero enseñar lo que hay que hacer cuando algo así pase hay productos especiales para perrito, para la gastritis, ¿por qué pasa eso? pues porque Linda hace ratito me pidió un premio y le dio un premio y le dio un premio a Tilly y Charlie lo más seguro es que haya visto y se quedó con antojo y lo que pasa cuando se quedan con antojo pues es que les da gastritis y les quiero enseñar que darles, es un medicamento de humano que tengo en mi casa yo lo he comprado por mucho tiempo, a veces yo lo he tomado cuando me da gastritis, cuando algo me cae mal se llama Riopam el medicamento, entonces con una jeringa abres el Riopam, es líquido, este es un líquido lo abres y le das unos 2 mililitros al buen Charlie y se los di con una jeringa ya metí la jeringa porque estos locos me lo ganan, pero eso es lo que hay que, le pueden dar esto le pueden dar este medicamento, no conozco otro medicamento que le pueda caer bien no todos los medicamentos de humano son compatibles con perritos, no le pueden dar cualquier cosa tengan cuidado, pueden matarlos, este a mi me lo recomendó el veterinario y les cae muy muy bien ahí están los ingredientes por si lo consiguen en otro producto, pues ese le pueden dar a su perrito no mucho, nada más 2 mililitros de una jeringa, o sea un gachito así de una jeringa para que les asiente la pancita y ya no les dé gastritis de verdad Charlie, ven Charlie, allá está el buen Charlie, es que se siente mal porque después de vomitar pues se siente mal, allá está y a ver si le voy a ofrecer de comer a ver si quiere por lo general después de vomitar no quieren comer verdad Benji Benji nunca vomita, Tiri tampoco, pero Charlie si constantemente vomita Mati también a veces si vomita y es que se quedan con antojo, a veces nos ven comer a nosotros y no les damos o así y se quedan con antojo y eso hace que les dé mucha gastritis y pues igual que nosotros pues vomitan para sacar la gastritis verdad les recomiendo que les den de comer a sus perritos dos o tres veces al día para que la gastritis no les pegue y es lo que hago yo, por eso les doy tres veces al día a los enanos para que no les dé gastritis, por eso es importante para mí alimentarlos tantas veces al día una vez al día si también se vale, también se vale darles una vez al día pero lógicamente si les dejas 24 horas sin comer a los perritos pues les puede dar gastritis y sucede este tipo de situaciones que después se vomitan y luego después se sienten mal todo el día y luego no comen y eso les causa más malestar, más vómitos, más dolor así que hay que mantener su estómago lleno para que no les dé gastritis ¿verdad linda? ¿verdad que sí linda?